qué tal amigos soy Andy García y esto es pata de perro una aventura canina ya estamos en la plaza hacienda caballero vámonos y bueno ustedes me dirán qué cosa hago en estas chacras la respuesta es muy sencilla nos vamos a la casa hacienda caballero hemos tomado de punto de referencia en la casa hacienda punchauca estamos caminando por atrás porque simplemente a nosotros nos parecía muy fácil ir con el mismo la misma movilidad que nos dejen la misma en la misma casa hacienda caballero y bueno hemos llegado a la casa hacienda caballero vemos que dice ministerio de cultura monumento histórico intangible hacienda caballero bueno lastimosamente lo que dice acá es una cosa y la realidad de esta casa hacienda es completamente diferente está completamente abandonada y bueno amigos hemos llegado a la casa hacienda caballero este es un lugar con mucha historia lastimosamente está abandonado como ustedes pueden ver esta hacienda tuvo su máximo apogeo en el siglo 17 le perteneció a juan caballero tejada el mayor abastecedor de carne leche y quesos de la ciudad se encuentra en el kilómetro 31 de la carretera a canta en el distrito de carabahillo estamos pasando, estamos todavía afuera de la casa, estamos alrededor miren esto que está acá aparentemente tenían como una especie de capilla aquí en la parte de arriba va la campana va la campana que hacía sonar vale aclarar que solamente las personas con alto nivel económico podían darse esos lujos de tener una capilla en su casa le perteneció al hacendado de apellido caballero por los lados también tenían unas escaleras para poder subir para poder subir por los lados para poder subir allá avanzamos entramos se puede apreciar partes de las paredes están caídas la viga principal esta es la parte que nosotros habíamos visto por fuera la viga principal está por caerse probablemente es la casita de las palomas ahora ahora viven las palomas se puede ver todo el trabajo puro adobe nada más en este momento podemos ver aquí vaya stop esta parte de aquí parece que era ven esos agujeros en la pared aparentemente eran unas vigas que llegaron hasta acá y esta era una especie así de sótano o de un cuarto sótano una cosa así seguimos por aquí seguimos por aquí ahí ven tu techo que ya no está acá las paredes esos pequeños cuartos de adobe todas las en esos tiempos todas las casas haciendas eran de adobe todas las construcciones sobre todas las las de los hacendados eran en adobe adobe como ustedes pueden aparecer aquí no 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 no